Con sablazo, el presidente Petro volvió a defender a Santris. Insistió que fue entrampado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. El jefe de Estado dijo que hicieron tris a la paz y que ahora está pegando los pedazos. El caso del instinto guerrillero de Das Parque pateó el proceso de paz Jesús Santris nuevamente fue abordado por el presidente de la República, Gustavo Petro, realizando una fe de defensa al señalado narcoterrorista. El jefe de Estado volvió a mencionar que fue entrampado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para tratar de vincularlo con operaciones de narcotráfico, advirtiendo que ese hecho disparó las denominadas disidencias en el país. ¿Por qué las Naciones Unidas investigan el caso Santris? Porque el acuerdo de paz es un documento oficial de Naciones Unidas y por ello un tratado internacional que obligó al Estado colombiano en todas sus partes, posteó Petro y avanzó en su tesis. ¿Qué sucedió con Santris? Según una investigación en el Senado, fue entrampado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para hacerlo aparecer en operaciones narcotraficantes después de firmar el acuerdo de paz. La gravedad de esta situación al acuerdo de paz disparó las disidencias. De aquí la doble moral de nuestros críticos, que asignan a este gobierno la responsabilidad en la violencia, que de nuevo se desató en el anterior gobierno. Hicieron triste la paz y ahora pegamos los pedazos, indicó Petro. Cabe señalar que esta semana una sorpresiva y preocupante aclaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre su polémica política de paz total. El jefe de Estado, en una aclaración que dio en la Casa de Nariño, reconoció por primera vez que el proceso de implementación de los acuerdos de paz con las antiguas guerrillas de las FARC no se va a cumplir, según lo planeado. Lo menciono porque veo allí un grave problema y lo veo porque no se va a implementar el acuerdo de paz con las FARC. Realmente se va a incumplir ese tratado, porque es un tratado más que un acuerdo. Porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra, sostuvo Petro. Además, señaló el jefe de Estado, el acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad. En los tres tenemos problemas de implementación. Tierra por razones históricas, los tenedores de la tierra no la sueltan. Los tenedores de la tierra tienen un poder político y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra. Territorio porque ha sido el fracaso histórico del Estado. El Estado no ha sido capaz de transformar el territorio en la verdad, es el tema que estamos discutiendo aquí. Si se fragmenta la verdad, no habrá verdad y por tanto el proceso judicial debe restablecer la unidad integral de la verdad, anotó el mandatario colombiano. Sumado a ello, hace varios días en medio de un evento sobre la entrega de tierras afirmantes del proceso de paz que se desarrolló el pasado 6 de octubre en el departamento del Meta, el presidente de la República, Gustavo Petro, se despachó sobre la negociación que firmó el Estado con la antigua guerrilla de las FARC. Petro allí agudizó su discurso y advirtió que al proceso de paz con las FARC le hiciera un conejo, lanzando dardos en contra del anterior gobierno del presidente Iván Duque, exmandatario, al que no mencionó directamente en el discurso que dio en el Meta.